Con este febrero loco, hay que cuidar mucho la salud y los cambios de temperatura, por eso el doctor Carrera nos auxilia en la consulta. Adelante. Ay, pues qué bueno que estamos con el doctor, porque tenemos varias dudas. Usted seguramente también las tendrá, porque todos los que somos padres y todos los que nos enfermamos, pues siempre no sabemos distinguir entre una enfermedad y otra, como lo hemos estado viendo en el transcurso de la semana. Y es por eso, mi querido doctor, que te doy la bienvenida el día de hoy. Gracias, Solguita. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Hace mucho no te rindo. Oye, dime, aquí tengo una llamadita, de verdad, me dio mucha pena por la persona que nos habló, porque él dice, soy José, no entiendo el apellido, soy José, no entiendo el apellido, él nos está hablando de Veracruz y dice, mi esposa está de viaje y mi hijo está muy malo de gripa, no se le quita. Ahora, ¿cómo puedo distinguir si es gripa o es? Influenza. Influenza. Ah, ok, bueno, lo que pasa es que realmente la influenza es un tipo de gripe, entonces obviamente distinguirla se vuelve un poco difícil. Lo que hay que hacer es saber cuándo ir al médico y sobre todo si es una influenza, ¿no? Porque por las complexiones que puede tener. Entonces, si tu hijo tiene dolor de cabeza severo, tos, tos como un perrito, o sea, que no se le escuche flema, que sus ojos estén rojos, rojos, que le alcances a observar la garganta y la tenga muy, muy roja, y que tenga una fiebre súper, súper elevada, en ese momento hay que llevarlo al médico porque puede ser influenza, ok, también, y como está chiquito, no sabemos qué edad tenga, pero si está muy chiquito es importantísimo que no le des ningún medicamento porque si le das medicamentos, lo hemos platicado hace pocos días, puede llegar al hospital complicadísimo porque le puede dar una neumonía. Entonces, yo creo que mejor, sea influenza o sea una gripe normal, mejor llévalo a que lo revise para que te oriente, ¿no? Bueno, pues ahí está, muchas gracias. La señora Suárez de Tuxtla Gutiérrez te pregunta, ¿qué debo hacer si mi hijo se convulsiona por fiebre? Ok, esta es una pregunta muy importante porque las convulsiones por fiebre son muy, muy comunes en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer, siempre que un bebé menor de 5 años, siempre que un niño menor de 5 años tenga fiebre, no hay que dejar que suba tanto. Pues evidentemente, preferentemente no dejar que la fiebre llegue hasta 39 grados o más porque el niño puede convulsionar, su cerebro es muy lábil. Pero si ya convulsionó, lo que hay que hacer de primera instancia es no ponerse nervioso. Una convulsión, evidentemente una convulsión da mucho miedo y da mucho susto. Si tu hijo se está convulsionando es horrible. Sin embargo, lo que hay que hacer como de primera vez es no ponerse nervioso. Hay que poner al bebé de lado porque pueden vomitar y se pueden broncoaspirar y hay que tomarle la cabecita para que no se pegue en algún otro lugar. Pero lo que hay que hacer es bajarle la fiebre, meterlo a bañar con agua tibia, ya que la convulsión generalmente no va a durar mucho tiempo porque si durara mucho tiempo ya sería algo muy grave. Ya que se pase la convulsión, luego, luego irse al hospital para que se observe, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de una convulsión es mantener la calma. Pero lo que hay que hacer es bajarle primero la fiebre antes de llevarlo a los hospitales. Claro, sí, porque imagínate, te vas en un taxi y te empieza a convulsionar en el taxi, entonces hay que llevártelo ya casi sin fiebre. Acuérdense que el parastamol se da dos gotas por cada kilo de peso, lo metes a bañar, ya que esté más estable, vámonos al hospital, ¿no? Oye, ¿y eso de los tips de la abuelita de friegas de alcohol para nada? Pues lo que pasa es que realmente ahorita lo importante es bajar, quitar la convulsión como tal, ¿no? Realmente pueden aplicar cualquier remedio, pero recuerden que a veces hay remedios que son un poquito agresivos, ¿no? Ya, entonces no te recomienda más que hacer estrictamente esto que tú nos indicas. Perfecto. La siguiente pregunta de la señora Martínez dice, ¿es correcto preparar la fórmula de mi bebé con doble porción de agua? No, 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 eso fíjate que no es correcto porque, miren, la fórmula se prepara siempre una porción de agua y una porción de leche. Esto está científicamente estudiado, no es nada más así porque se haga así y ya, ¿no? Al hacer esto tú administras al bebé cierta cantidad de calorías, cierta cantidad de proteínas, carbohidratos ya establecidos para cada edad del bebé. Si lo que está haciendo la señora Martínez es darle doble porción de agua, está diluyendo las calorías a la mitad. Vamos a suponer que si en esa porción van 20 calorías, la señora lo que está haciendo es darle nada más 10 calorías. Entonces, obviamente, el bebé no va a tener el crecimiento y el desarrollo necesario para, valga la redundancia, para crecer, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es darle una porción de agua, una porción de leche y si el médico detecta que hay obesidad en ese bebé, entonces se harán otras cosas, pero eso no se puede hacer. No, hay que darle leche light. Sí, no, leche light no. No se vale. Pero bueno, a lo mejor si es bebé y está lactando también, pues sí se vale darle pecho y darle su... Ah, claro. Eso sí. Sí, lo que pasa es que ya la lactancia materna ya es otra onda, ¿no? Claro. Administrar al bebé muchas cosas diferentes a la lactancia artificial. Bueno, te lo comento porque a veces se combina la lactancia materna con la normal, entonces ahí sí. Y es bueno, es bueno, nada más no hay que hacer lo que digo, una porción de agua y una de leche para las fórmulas. Nada más. Nada más. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos la pregunta de la señora Dolores Herrera del Estado de México. Dice, he tenido que aplicarle a mi bebé por dos semanas supositorios para... Ay, para que vaya al baño, ¿es correcto? No, 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 no. A ver, aquí lo... Fíjate que eso es muy común en la consulta. Doctor, mi bebé no hace popó y le estoy metiendo supositorios. Perdón, antes que suceda, ¿por qué se estreñen tanto los bebés? Es que fíjate, Olguita, hay una... el estreñimiento en el bebé, así científicamente, es cuando el bebé hace popó como borrego, ¿no? Así piedritas. Sí. Pero mucha gente piensa que el bebé al hacer esfuerzo para hacer popó está estreñido. O piensa la gente que si pasa uno o dos días y el bebé no hace popó está estreñido. Y no es cierto. El bebé puede pasar uno o dos días sin hacer popó y luego hacer popó abundante y eso es una fisiología de adaptación intestinal y es normal. Si le estás metiendo al bebé supositorio, 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 lo que vas a hacer es como una droga. Te haces dependiente. Claro. Y después cuando la quieres dejar ya no puedes, ¿no? Entonces el quitarle los supositorios a ese niño va a ser dificilísimo porque lo que van a hacer es hacerlo estreñido de grande. Entonces lo que hay que hacer es llevarlo al pediatra y que determine por qué no está haciendo popó, ¿no? O cómo es el patrón de vacaciones de ese bebé, pero no, no le pongas supositorios diarios, ¿vale? Perfecto. Y nuestra última pregunta llevé al médico. Ah, no, esta no es la última. La última es, ¿puedo desparasitar a mi bebé de nueve meses? No, 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 no. Para desparasitar a un bebé de nueve meses lo que hay que hacer es primero hacer un estudio que se llama coproparasitoscópico, ver si tiene parásitos y entonces sí lo desparasitamos a las dosis adecuadas. Los antiparasitarios para esta edad son agresivos para el hígado. Entonces, mucha gente piensa que hay que desparasitar a toda la familia, pero si hay bebés, no. A ellos con mucho cuidado, ¿no? Claro. Por favor, porque sí puede haber problemas ahí. Bueno, y para desparasitarlo hay que siempre consultar y no tener la necesidad de desparasitarlo dándole un buen alimento, ¿no? Evidentemente. Hay que tener mucha precaución al alimentarnos. Es muy difícil que un bebé de nueve meses tenga parásitos porque generalmente las mamás son muy limpias y es difícil, ¿no? Pero puede darse el caso. Pero, por ejemplo, suele pasar que cuando tú dejas secando, por ejemplo, sobre un secador que ya está húmedo, con agua, que no está hervida, pues entonces ahí se puede meter un bichito, ¿no? Ah, claro, evidentemente, o si tienes un perrito y le chupo la carita y esto, bueno, ahí sí puede pasar. Claro. Pero de todos modos no se puede hacer eso, ¿no? Ay, doctor, pues muchas gracias. ¿Qué te parece que te quedas? Y vamos a ver qué nos dice Víctor. ¡Órale! Víctor.